Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen sábado. Este es un buen día para muchos. Espero que sí. Mañana es el Día de las Madres, así que de una vez quiero saludar. Seguramente mañana voy a hacer algo, voy a poner un post o un live o algo para saludar a las mamás. Pero a todas las mamás que me escuchan hoy día, un feliz día para ustedes, especialmente a mi mamá, la amo mucho. Y bueno, tal vez mañana haga un live especial o haga algo especial también por ese día. Y también si tú tienes tu mamá, sé que ser mamá no es un trabajo fácil, no es simple, no es algo que uno aprende en algún otro. Mucha gente simplemente es mamá y hace lo mejor que puede y es difícil. Yo no he sido un hijo fácil. Yo sé que hay muchos aquí que también entienden que no han sido hijos fáciles de poder criar. No sé si es que así se dice o no, pero si tienes tu mamá contigo, ¿sabes qué? Valórala, ámala, mímala, dale abrazos, dale tu amor en este Día de las Madres. Aprecia todo lo que ella ha hecho por ti. Tal vez, como sabemos, no hay persona perfecta. Hay mucha gente que yo hablo que tiene un poco de resentimiento y dolor. ¿Sabes qué? Poner a un lado el dolor, poner a un lado, perdonar y simplemente apreciar lo que Dios nos ha dado. Un saludo para todos ustedes que están oyéndome hoy día. Mañana es el Día de las Madres, así que un saludo para todas las mamás una vez más. Y hoy día, en este tiempo, Dios, justo tuve un sueño. Justo estaba hablando con los chicos de la academia de esto. Y nomás quiero pasar un corto tiempo con ustedes para poder hablarles de lo que hablé con los chicos de la academia. Tal vez no voy a entrar a mucho detalle, pero en la academia, Dios estuvo hablándome justo a través de un sueño. Y tiene muchos significados este sueño que tuve, pero en ese sueño Dios estaba mostrándome acerca de... Yo estaba compartiendo con personas, con discípulos, por así decirlo, acerca de la economía, acerca del dinero. Y fue interesante. Hubo mucho más en ese sueño, mucho más significado, mucho más cosas. Pero justo en estos últimos meses, Dios estuvo hablándome mucho sobre el dinero, sobre la condición de mi corazón. Y estuvo trabajando mucho conmigo. Y creo que he estado trabajando mucho con muchas personas. Y estoy en el proceso de poder armar un curso completo sobre las finanzas del reino. Sobre todo lo que tiene que ver con esos temas picantes, ¿verdad? Las deudas, el diezmo, las ofrendas, la riqueza, la falta de riqueza, la pobreza, el Dios mamón, el amar al dinero. Y todas esas cosas, ¿verdad? Veo a alguno de ustedes que se están conectando. Nomás quiero pasar un tiempo para saludar antes de seguir. A Ramo dice, yo sí fui una hija fácil. ¡Ah, qué bueno! Y te ríes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, me supongo que sí, no sé. Siempre hacen lo mejor que pueden. Lo sé ahora que vivo sola. Sí, cuando eres... A veces uno no sabe hasta que es padre, ¿verdad? Hasta que eres mamá o papá. No te das cuenta cuán difícil a veces es esa labor, ¿verdad? Y es interesante. Así que un saludo para todos. A Maru, a Silvia, a Carla, a Leslie también que está ahí. Y a muchos otros. Si estás aquí conmigo, ves, si te conectas, salúdame. Déjame saber que estás aquí. Me gusta siempre saber quiénes están, de dónde me estás oyendo. De Viedma. Dice, de Viedma. Supongo que esa es tu ciudad. Entonces, salúdame. Quiero saber de dónde me estás oyendo. No simplemente vengas y mires y nada más. Ven, saluda. Déjame saber que estás aquí conmigo, ¿ok? Bueno, y volviendo al tema, ¿ok? Vamos a volver a este tema. Y antes de seguir, ya cerramos las inscripciones para las reglas de la guerra. Así que ha habido algunos que aún seguían preguntando si podían inscribirse. Se han cerrado hasta fines de este mes. Una semana y media, dos semanas, por ahí. Ya se cerraron hace un tiempo atrás. Desde el 5 creo que han estado cerradas las inscripciones. Así que pronto vamos a abrirlo otra vez. Pero solamente quiero darte un adelanto de lo que he estado trabajando, ¿ok? A Carmen, hola, Belén también. He estado trabajando en este tema que es un tema tan fuerte, ¿verdad? Que es el tema del dinero. Hay tantas personas con las cuales yo me contacto cada día que están pasando por problemas económicos. Y el problema es esto. Te voy a decir el problema. El problema es que la iglesia no hace nada. O sea, es muy poco lo que la iglesia hace para poder ayudar. Y cuando digo ayudar, no estoy hablando de dar dinero a las personas. Porque a veces ni la iglesia tiene dinero, ¿verdad? A veces la iglesia en sí está con las justas. Están con las justas subsistiendo. Y ahí es donde suceden muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso. Elisa dice, el diezmo es una estafa. Eso es para los judíos solamente. Sí, o sea, hay mucha gente que piensa que el diezmo es una estafa, que el diezmo es algo bueno, que la ofrenda debería ser así, que no se deberían cobrar por cursos, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez me miran y dicen, no, yo le escribí al pastor Abraham sobre que no cobre por los cursos. Yo tengo una explicación que... Tengo varias explicaciones. En verdad, tengo una explicación con cinco puntos de por qué yo cobro por cursos. Y cuando le mando eso a gente, no me responden nunca, porque no tienen nada que decir al respecto. Porque piensan de que es tan... Porque a veces uno mira las cosas simplísticamente, ¿verdad? Y piensan que... Porque dicen, bueno, es que Jesús no cobró. Bueno, no voy a entrar al tema, ¿ok? No voy a entrar al tema. Pero si tú me estás viendo y piensas que no debería cobrar por nada lo que hago, escríbeme. Te animo a escribirme un mensaje y pedirme que te envíe mi explicación. Porque tengo una muy buena explicación que he obtenido a través de los años. Y a través de estar aquí en estos temas por tanto tiempo, hacer cursos y academia en línea y todo lo que hago. Hay gente que piensa que no debería uno de cobrar por nada. Así que, bueno, si esa es tu opinión y quieres saber la mía, escríbeme. Yo con mucho gusto te envío mi explicación. Ahí está Fabiola y dice, ¿por qué cobrar? Y sabes, yo no tengo problema en que así lo haga. Sí, sí. Si quieres saber, envíame un mensaje privado a Fabiola. Y déjame saber que quieres mi explicación. Porque hay muchos que no saben esto. Y te digo esto. ¿Por qué hay tantos cristianos pobres? O sea, y no hablo que no tengan dinero. Estoy hablando de que viven como pobres. O que tienen una idea, una mentalidad. Porque sabes que la pobreza empieza en el corazón. La pobreza no empieza en la billetera. Yo conozco mucha gente que no tiene mucho dinero, pero es rica en el corazón. Es una persona, son personas trabajadoras, ¿sí? Son personas que son bondadosas, generosas. El otro día, te voy a decir esto, y esto impactó mi vida. Te voy a contar algo. Estaba yo en una línea para entrar a un banco, porque teníamos que hacer unas transacciones, unas cosas con algunos documentos. Y estábamos entrando al banco, y justo yo estaba en la línea, porque eran las 8 de la mañana. Era un 15 o 10 para las 8. Y yo estaba en la línea. Y había una línea grande, porque todos querían entrar al banco a las 8, ¿verdad? Que abría. Y estaba cerrado, así que las 8 iba a abrir. Y yo estaba en la línea. Y de repente, atrás de mí, está un chico que estaba con vestimenta así. O sea, parecía que no tenía mucho dinero. O sea, no estaba... Y no quiero ser prejuicioso, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Sino que realmente tú lo veías. Y veías a un chico que realmente no tenía mucho dinero, ¿verdad? No estaba... Y al frente mío había alguien que tenía su mochila, su casaca. Estaba bien vestido, con sus jeans, todo lo demás. No estaba bien vestido. Pero él estaba así y se veía que era una persona que no era de muchos recursos. Y estaba ahí con su novia, supongo, su enamorada, no sé. Tal vez su esposa era, no sé. Y de repente había alguien que estaba ahí, justo acá en Perú. Hay bastantes venezolanos que han venido a poder tratar de salir de la situación difícil en la que se encuentran. Si no sabes lo que está pasando en Venezuela, tienes que enterarte. Hay cosas muy difíciles pasando y hay muchas personas, muchos venezolanos que están sufriendo mucho y necesitan nuestra ayuda. Y bueno, había un venezolano que estaba vendiendo café, ¿no? Estaba, café, café. Y este chico sin mucho dinero dice, yo quiero un café, ¿no? Y se compra un café y ya. No estaba un sol, creo. No es mucho. Y de repente viene alguien más en la parte de atrás, un señor. Y le dice, señor, ¿usted quiere un café? Yo le compro su café. Sí, sí, cómprele un café a mi papá aquí, al señor este, ¿no? Le dijo, no sé qué nombre le puso el señor, un nombre de cariño, ¿no? Le dijo a mi papá aquí, cómprele un café. Y le compró un café. Alguien más quería un café. Le estaba comprando. Y yo, en esa actitud, yo dije, wow. Es una persona generosa. Es una persona que ama dar. Ama dar. A pesar de que tal vez no, o sea, yo no sé, tal vez él tenga miles de dólares, pero a lo que voy es esto. Tal vez es una persona que no tenía muchos recursos, que no tiene mucho, o sea, no le pagan tanto como a otros. Pero conozco a personas que tienen recursos y no son generosos y tienen una mentalidad de pobreza. En cambio, este chico tenía un corazón. Daddy Boy le dio a un desconocido. Le invitó un café. Le invitó. Le comenzó a hacer conversación. Y era una persona que realmente se notó mucho el corazón que tenía. Y no era cristiano. Se veía que no era cristiano por las palabras que usaba. Pero se vio que tenía un corazón bondadoso. ¿Sabes qué? Uno de los virus, uno de los virus en la iglesia es la falta de generosidad. Es la verdad. ¿Por qué? Es la mentalidad de pobreza. Y te digo esto porque yo he visitado muchas iglesias. Yo hablo con cristianos todo el tiempo. Hablo con creyentes que no son generosos, que son personas más. O sea, es difícil poder siquiera que puedan dar algo a alguien más, ¿verdad? Algo a alguna persona que no tiene. O sea, muchos hablan del dar. Y no hay muchos. En verdad te digo esto. No hay muchos creyentes que realmente tienen un corazón generoso. Y mucho tiene que ver por la culpa de la iglesia. Y no estoy hablando del pastor, ¿ok? No estoy diciendo culpa tu pastor. No. Estoy diciendo la iglesia. Y esto no proviene de tu pastor. Proviene de años atrás. Proviene del pastor, del pastor, del pastor, del pastor, de tu pastor. Y finalmente proviene del enemigo, de Satanás. Es esta idea de que el dinero es malo. De que no deberíamos tener dinero. De que si tienes dinero, la estrategia de Dios es que diezmes y ofrendes y punto. Y mucho tiene que ver porque se ha rechazado la conexión entre el llamado y un trabajo. Por mucho tiempo se ha pensado de que trabajar no es servir a Dios. De que estudiar no es servir a Dios. De que para servir a Dios necesitas venir a la iglesia y hacer ciertas cosas. Y si entonces sí estás sirviendo a Dios. Que Dios no puede trabajar con la vida de alguien si no está involucrado en la iglesia por tres, cuatro, cinco días a la semana. Y yo conozco cristianos que están en la iglesia por ese tiempo. Y trabajan y van a la iglesia tres días a la semana. Y eso es fuerte. ¿Por qué? Porque hay esta idea. De que si no estás en la iglesia por lo menos dos o tres días a la semana. No, o sea, no estás bien. No estás caminando bien, etcétera. Porque Dios está en la iglesia, no fuera de ella. Y Dios va a trabajar contigo dentro de la iglesia, no fuera. Y por consecuencia se crea ese anticuerpo. A que el trabajo no es importante. Abrir un negocio, abrir una empresa no es importante. Valorar el dinero no es importante. Yo no dije amar al dinero. Porque es diferente amar a valorar. ¿Ok? Tú puedes valorar algo sin necesariamente estar enamorado de eso. Y tenerlo como la prioridad de tu vida. Tú puedes valorar las riquezas y el dinero. Y ser un buen administrador de los bienes que el Señor te da. Sin caer en el amor al dinero. ¿Verdad? En el amor a las riquezas. Y finalmente hacerte las riquezas tu Dios. Tú puedes valorarlo. Son cosas diferentes. Pero se ha puesto tanto temor, tantas trabas. Y la iglesia, y por consecuencia la iglesia está pobre. O sea, muchas iglesias están sufriendo económicamente. Los pastores no tienen dinero para poder establecerse bien como a su familia. No tienen los recursos para hacer crecer o expandir la iglesia. No tienen recursos para poder establecer nuevos ministerios. No tienen recursos. Y mucho tiene que ver con este ciclo de daño. En cual se enseña que el dinero y el trabajo no es importante. Y por consecuencia la gente no le da prioridad. O no tiene. No es que darle prioridad en el sentido de ponerlo primero. Pero no le da importancia. O sea, porque piensa. No, si yo trabajo no estoy sirviendo a Dios. Entonces por consecuencia el trabajo no es importante. Los estudios no son importantes. Lo importante es que te involucres dentro de un ministerio. Dentro de algo que está pasando en la iglesia. Y yo no estoy diciendo que está mal hacer eso. Pero estoy diciendo no está bien descuidar lo otro tampoco. Porque yo creo que el llamado va más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Para muchos. Hay personas que son llamadas al 100% al ministerio. Y hacer cosas. Ser pastores. Ser líderes. Tener centros. O iglesias. O ministerios que hagan cosas dentro del área religiosa. Por así decirlo. De la iglesia. Hay gente que no fue llamada a eso. Hay gente que fue llamada a hacer negocios. Hay gente que fue llamada a hacer política. Hay gente que fue llamada a estar en las artes y el entretenimiento. Hay gente que fue llamada a muchas otras áreas. La educación. El colegio. La familia. Etcétera. Y sabes que por mucho tiempo la iglesia ha dicho no. Eso no es importante. Etcétera. Más importante es que estés aquí. Que te involucres. Lo que sea. Finalmente. ¿Qué pasa? La gente no prospera. La gente que debería estar ganando millones. Está ganando cientos. O solamente miles. La gente. Le dicen. Oh. Amar las riquezas es malo. Así que da todo tu dinero a esto. No sé. No tienes que ganar. Incluso yo he escuchado la idea de que. No deberías tener dinero. Porque tener mucho dinero va a corromper tu corazón. Sabes que. Una mentalidad de pobreza ya es un corazón corrompido. Cuando tienes una mentalidad de pobreza. Que no vales nada. Que no deberías tener nada. De que eres pobre. Y estás tratando de guardar los céntimos. Las minúsculas. Y no porque eres un buen administrador. Sino porque tienes miedo que mañana no vas a tener. Verdad. Tienes miedo que mañana no vas a tener. Y esa es la pobreza. La pobreza te dice. Mañana no vas a tener. Mañana te va a faltar. Y por eso tienes que ahorrar. Ahorra. 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 No des. No seas generoso. No siembres en otros. Y sabes que. Finalmente la pobreza ya es un corazón corrompido. Ya está corrompido tu corazón. Porque ya no estás pensando en abundancia. No estás pensando en un Dios de provisión. Estás pensando en tu escasez. En que no vas a tener mañana. Y a veces eso produce que no podamos tener una mentalidad más amplia para cosas. Y por consecuencia estamos pobres. O sea estamos. No tenemos recursos. Nos falta. Siempre falta. No sabemos administrar finanzas. No sabemos abrir un negocio. No sabemos abrir una empresa. Aquellos cristianos que intentan hacer un negocio lo hacen empíricamente. ¿Qué quiere decir eso? En su propio conocimiento. Y finalmente fracasan los negocios que hacen. En muchos casos. Y después dicen. Ah seguro Dios no quiso que abra este negocio. No. Tal vez Dios sí quiso. Pero tú no sabes cómo abrir negocios. O cómo sostenerlos. Y por eso no lo estás haciendo bien. O sea no vas a entrar a abrir un negocio. Si no sabes cómo abrir un negocio. Tienes que estudiar. Tienes que por lo menos tener a alguien que sepa. Y tener estrategias claras. O sea. Y eso es mucho. Tiene la culpa nosotros como líderes. ¿Verdad? Que no hemos enseñado a personas. Cómo administrar dinero. Cómo valorar las riquezas. Cómo poder generar influencia y riquezas. Y poder generar ingresos para la familia. Para tus hijos. Para tus generaciones. Cómo ahorrar. Déjame decirte algo. El dinero es un tema importante. O sea. Es. Mira. Todo lo que quieras hacer en la vida. Necesitas plata. Necesitas dinero. Quieres ir a comprar. Quieres comerte algo en la calle. Necesitas dinero. Quieres comer en tu casa. Necesitas dinero. Quieres vivir en una casa. Necesitas dinero. Quieres dormir en un colchón. Necesitas dinero. No puedes vivir la vida normalmente sin dinero. Quieres hacer un ministerio. Quieres ir a predicar en las calles. Necesitas dinero. Porque en las calles vas a ir a predicar. Y en algún momento te va a dar hambre. Y vas a necesitar comer. Y para comer necesitas dinero. Alguien tiene que pagar. Y aún si tú no pagas. Tal vez alguien te invita a comer. Ok. Alguien te va a invitar a comer. Pero ¿qué si? Dices. Bueno. El Señor tiene que sostener. Mucha gente dice. Que el Señor te sostenga. ¿Qué significa eso? O sea. Que. Hay una mentalidad tan ridícula. De muchos cristianos. El Señor tiene que proveer. ¿Y qué significa eso? Significa que no haces nada. Y solo esperas que alguien venga y te toque la puerta. Y te dé comida en la boca. Y yo estoy totalmente cansado de esa mentalidad. Porque es una mentalidad. Que no tiene ningún tipo de lógica o idea. Muchos dicen. Bueno. Jesús no. Jesús tenía. Yo creo que Jesús tenía dinero. O sea. Es así. Si tú necesitas. Que alguien se encargue de las finanzas. Tú tienes plata. Es así de simple. Jesús tenía un encargado de las finanzas. Tenía un tesorero. Era Judas. Pero tenía un tesorero. En otras palabras. Había dinero. Jesús tenía plata. Y él tenía que saber administrarla. Muchos dicen. Bueno. Jesús. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que Jesús comía? ¿Hacía que las piedras se conviertan en pan todos los días? O sea. Hay que pensar un poco. ¿Entienden lo que digo? Sí. Debemos trabajar. El que no provee para su casa. Es peor que un incrédulo. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan del dinero. Y no podemos nomás decir. Bueno. Jesús vivía por fe. Y por fe hacía todo. Y tú tienes que vivir por fe. O sea. Qué ilógico. O sea. No. O sea. Hay que pensar un poco más. Hay que ponernos un poco más. No dejarnos llevar por frases que escuchamos en algún lugar. Y comenzar a hacer nuestras propias investigaciones. Comenzar a nosotros a leer la Biblia. O sea. No podemos hacer eso. Y mucha gente dice. Bueno. Jesús vivió por fe. Y como diciendo. Bueno. Jesús solamente comía piedras que se convertían en pan. ¿Verdad? No. Jesús tenía plata. Tenía dinero. Tenía un tesorero. O sea. Él tenía. No sé cuánto dinero tenía. Pero no tienes un tesorero si solamente paras de dólar en dólar. ¿Verdad? Tienes un tesorero porque hay finanzas que están llegando a ti. Y necesitas que alguien las administre. O que te ayude a administrarlas. Entonces. Alguno dice. La fe produce dinero. Pero una fe activa. Sí. Es cierto. Tienes que tener una fe activa. No puedes producir. Ok. Entonces. Voy a estar hablando de esto más. Si te interesa este tema. Dime. Dímelo. Quiero saber. Porque quiero. Quiero ir armando. Estoy armando un curso. Tal vez lo ponga a disposición de todos. Pero es probable que lo. Que empiece. Y lo tenga primero. Dentro de la academia. Sobrenatural. Tengo. Voy a estar haciendo lives. Dentro de la academia. Sobre las finanzas. Sobre el dinero. Sobre los mitos que hay. Todos estos mitos. Y más. Que he escuchado durante toda mi vida. Y tal vez tú los has escuchado también. Sobre. Sobre lo que debería o no hacer un hijo de Dios. Deberías cobrar. No deberías cobrar. Y como esto. Y negocios. Y cuán bueno y malo es. Vamos a hablar todo eso. Y más. Así que si tú quieres participar de esto. Prepárate. Anda orando al respecto. Déjame saber si tú quieres más de estos temas. Y si quieres aprender un poco más. Yo tengo años de experiencia. Porque he estado involucrado en muchas cosas de la iglesia. Y he visto muchas cosas buenas y malas. Y he visto muchas personas ser traumatizadas con este tema de los diezmos. Ser traumatizadas con este tema de las ofrendas y de los pastores y de todo eso. Y he visto los buenos usos del dinero y los malos usos del dinero por parte de pastores y líderes. Y por parte de personas dentro de la iglesia. Así que voy a estar dando algunas realidades. Unas realidades claras y crudas. Pero creo que son importantes hablarlas. Pero todo eso lo voy a estar poniendo dentro del curso. Tal vez de vez en cuando voy a estar hablando un poco de esto dentro de los live. Pero si tú quieres saber más sobre este tema. Déjame saber. Hazme preguntas. Quiero saber cuáles son tus preguntas con respecto a este tema. Escríbelas en los comentarios. Porque voy a estar tomando todas las preguntas. Y voy a estar poniéndolas. Respondiéndolas más que pueda. Y aun si yo no sé la respuesta. Yo voy a preguntar a personas que sí me pueden ayudar. Para poder armar un curso. Que vaya a darte de la A a la Z. Por lo menos en lo más posible. Sobre las finanzas en el reino. Sobre la economía del reino. Y cómo Dios destinó que podamos administrar el dinero. Como digo. Este es un tema muy importante. Que no se habla. No. Es. 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 No se habla en la iglesia de esto. De dinero. No se habla en la iglesia. Muy pocas iglesias hablan de dinero. Son poquísimas las iglesias que he escuchado que tienen seminarios, conferencias sobre la economía. Sobre la administración financiera. Y lo único que se habla a veces es solamente diezma y ofrenda. Nada más. Y pensamos que el diezma es como una vara mágica. Que si diezmas todo te va a ir bien financieramente. No funciona así. O sea, el diezmo puede ser una parte importante de tu establecimiento económico. Claro que sí. Porque la generosidad y el dar es parte de los principios del reino. Y es muy importante el ser generoso. Pero no termina ahí. Va más allá. Hay mucho más allá. Así que los animo que puedan escribirme sus preguntas. Si tienes alguna pregunta, hazlo. Y si estás animado para este tema, déjamelo saber en los comentarios. Dime, yo quiero ser parte de ese tema cuando salga. Todavía no sale. Este mes estoy trabajando en ese tema. Y voy a primero ponerlo en la academia. Una vez que ya tenga algo mucho más estable dentro de la academia. Es probable. Depende de cuántas personas están interesadas. Que yo lo saque fuera de la academia. Y haga un curso aparte de la academia. Si alguien quiere hacer eso. Porque sé que hay muchos dentro de la academia. Lo único con la academia es que solamente puedes ingresar si tienes tarjeta. Porque no puedes ingresar haciendo, digamos, un pago por Western Union. O otro tipo de pago. Pago fácil. Algunos tienen pago fácil en Argentina, creo. No sé qué otros tienen. Pero no puedes hacer eso con la academia, desafortunadamente. Así que esa es la única traba. Es que si quieres entrar a la academia, necesitas una tarjeta y necesitas una cuenta de PayPal. Es lo único. Porque no me permite hacer algo más, desafortunadamente. Pero para ustedes que tienen, pueden ingresar a la academia por un mes. Y pueden ser parte de este curso. Este mes que está pasando. Que es ya fines de mayo y comienzos de junio. Y ya estoy empezando ya este curso. Pero para los demás, tendrías que esperar por lo menos un par de meses para tener este curso disponible. Si es que hay buena respuesta con respecto a este tema. Así que si quieres ser parte, yo sé que hay varios que ya me están poniendo eso. Por eso, si estás interesado en este curso, déjame saber tus preguntas. Déjame saber que estás interesado. Porque quiero realmente ver cuántas personas van a realmente participar de esto. Porque para mí es bastante trabajo poder ponerlo en línea. No es algo fácil que se hace de un día para otro. Por eso hablé del curso de los sueños. Que todavía está tomando un tiempo. Este curso de guerra espiritual aún sigo terminándolo. O sea, me ha tomado más de dos meses a poder terminar estos cursos. Entonces, cada curso que pongo y tú ves, no es como que nomás me paro en una cámara y lo hago. O sea, se necesita editar los videos. Se necesita hacer las clases. Se necesita tener los puntos claros. Las palabras, la enseñanza, los versículos. O sea, todo eso es trabajo y trabajo y trabajo. Y toma bastante tiempo hacerlo. Y este curso de la economía también. También es, o sea, toma tiempo. Va a tomarme tiempo hacerlo y ponerlo a disposición de todo. Por eso estoy empezando la academia. Que ya lo estoy empezando a realizar. Y poner, ya hice mi primer live. Y voy a poner los cursos ahí, los clases ahí. Y si tú deseas, fuera de la academia, obtenerlo, vas a tener que esperar un tiempo más. Por lo menos un par de meses más hasta que esté. Así que, bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, solamente hágamelo en mi mensaje privado. Pueden escribirme si tienen algún deseo, alguna pregunta. Y acá escríbanme las preguntas que ustedes tengan. Si quieren ser parte de la academia, quieren saber más información sobre eso, escríbanme en mi mensaje privado. Está solamente 5 dólares el primer mes. 5 dólares el primer mes. Tú puedes ingresar por un mes por 5 dólares. Pero lo único es que necesitas tarjetas. Eso es lo único. Pero escríbeme mensaje y yo puedo ayudarte a poder ingresar por esa cosa. Es una promoción, en verdad. ¿OK? Cuídense. Que tengan un buen día. Y espero que esto les haya servido, esta pequeña conversación. Les haya activado algo aquí sobre las finanzas. Porque hay algo que, wow, algo está pasando. Yo creo que hay muchos que dicen como que, wow, yo no sabía eso, yo no sabía eso. OK, quiero más. Y yo sé, porque yo también estuve en ese lugar que tú. Y por eso estoy haciendo esto. OK, cuídate y nos vemos. Hasta luego.